Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener Manten Mantener 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 Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León 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 Zorro 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 Conejo 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 Rana 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 Caballo 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 Perro 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 Cebra Conejo Conejo ¿L privacy? Noères aş booming Gato Conejo Conejo Rana Rana Caballo Caballo Enojado Enojado Perro Perro Reloj Reloj Puerta 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 Salón De clases Salón De clases Salón De clases Salón De clases Silla 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 Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Escritorio 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 Tiza 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 Puerta Salón de clases Salón de clases Salón de clases Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Ciudad Escritorio Escritorio Tiza 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 Flor 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 Cuerpo 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 Dedo 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 Brazo 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 Mano 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 Cara Oreja 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 Ojo Ojo Nariz 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 Boca 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 Flor 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 Pele Mano Cara Cara Oreja Oreja Ojo Ojo Nariz Nariz Boca Boca Pie 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 Cuello 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 Comida 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 Pollo 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 Pez 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 Carne de Vaca 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 Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Pie Pie Cuello Cuello Comida Comida Pollo Pollo Pez Pez Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo Caramelo Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Arroz Arroz Azúcar Azúcar Mermelada Mermelada Agua Agua Leche Leche Lo siento Lo siento Marrón Marrón Saber Saber Ver Ver Ir 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 Contar 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 Escucha 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 Ven Ven Gestar 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 Ayuda Ayuda Decir 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 Otoño 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 Sentar 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 contar bonita escucha escucha ven estar ayuda ayuda decir decir otoño otoño sentar sentar llamada llamada mira 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 amargo 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 freír hacer 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 tener 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 pierna 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 comprar 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 hornear 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 Querer 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 Hervir 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 Mira Mira Amargo Amargo Freír Freír Hacer Tener Tener Pierna Pierna Comprar Comprar Hornear Hornear Querer Querer Hervir 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 Corres 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Salt Saltar 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 Canta. 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 Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Correr. Correr. Jugar. Jugar. Cortar. Cortar. Llorar. Llorar. Saltar. Saltar. Canta. 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 Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. Capture. Espere. Captura. Captura. Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Detener. 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 Dibujar. 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 Caminar. 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 Nadar. 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 Después Después Abajo 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 Clima 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 Nublado Nublado Danza Danza Lavar Lavar Detener Detener Dibujar Dibujar Caminar Caminar Nadar 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 Después 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 Abajo Abajo Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Por 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 Temprano 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 Corbata 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 Afuera 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 En 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vivir 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 Morir Morir Volar 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 Púrpura 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 Por 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 Temprano 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 en me gusta vivir muy muy frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 al Presente, presente, presente. Sucio, 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 sucio. Muy, muy, frío, frío. Grande, grande. Seco, seco. Completo, completo. Bueno, bueno. Otra vez, otra vez. Alegre, alegre. Presente, presente. Sucio, sucio. Pequeña, pequeña. Pequeña. Guay. 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 Rápido. 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 Guay. 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 Sólo. Ahora. Limpiar. Limpiar. Triste. Dulce. 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 Fácil. 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 Pequeña. Pequeña. Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. Solo. Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste. 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 Dulce. 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 Fácil. 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 Corto. 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 Alto. 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 Fácil. 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 Difícil, joven, 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 joven. Movimiento, movimiento, movimiento. Movimiento, largo. Largo, largo. Largo, largo. Lento. 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 Amarillo. 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 Pobre. 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 Corto. Corto. Alto. Alto. Pobre. Permanecer. Permanecer. Difícil. Difícil. Joven. Joven. Movimiento. Movimiento. Largo. Largo. Lento. Lento. Amarillo. Amarillo. Pobre. 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 Antiguo. 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 Verde. 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 negro 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 gris 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 azul 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 cabra 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 pecho 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 elefante elefante serpiente 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 caliente caliente antiguo antiguo verde verde negro 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 gris 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 azul 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 cabra 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 pecho pecho elefante 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 serpiente 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 delf 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 pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Delfin Delfin Pato 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 Mojado Codo 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 Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero Fondo Fondo Trabajo 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 Familia Abuelo Abuelo Abuela 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 Atrás Atrás Estómago Estómago Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero Bombero Fondo Fondo Trabajo 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 Familia Familia Abuelo Abuelo Abuela 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 Madre 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 padre 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 tío 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 tía 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 hijo 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 sobrina sobrina sobrino 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 cuaderno 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 madre 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 padre 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 tío 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 tía 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 hijo 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 padre hijo tía tía y tía Cuaderno, bolso, bolso, tijeras, 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 lápiz. Lápiz, 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 borrador, 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 borrador. Regla, 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 regla. Pegamento, pegamento, pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato Tijeras Lápiz Lápiz Borrador Borrador Regla Regla Pegamento Pegamento Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Plato Plato Tenedor 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 Cuchillo Cuchillo Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Sandwich 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Falda 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 Tenedor Tenedor Cuchillo Cuchillo Vegetal Vegetal Pimienta Cerdo 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 Sombrero Sombrero Botas 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 Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones Camisa Pantalones 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 Costoso. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Tenis. 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 Voleibol. 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 Béisbol. 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 Punto. 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 Chaqueta. Chaqueta. Camisa. 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 Pantalones. Pantalones. Costoso. Costoso. Fútbol. Fútbol. Bicicleta. Bicicleta. Tenis. Tenis. Voleibol. Voleibol. Béisbol. Béisbol. Punto. Punto. Pedir. 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 Leer. 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 Tratar. 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 Cocinar. 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 Pedir Pedir Leer 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 Tratar 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 Cocinar Cocinar Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar. Hablar. Anillo. Anillo. Llenar. Llenar. Alabanza. 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 Llegar. 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 Cambio. 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 Beber. 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 Enseñar. 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 Necesitar. 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 Dar. 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 Dar Responder 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 Aprender 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 Terminar 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 Alabanza 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 Llegar Llegar Cambio Beber 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 Enseñar Enseñar Necesitar 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 Dar 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 Responder 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 Aprender Aprender Terminar 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 Comer 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 Descanso Paga 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 Estudiar 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 Utilizar 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 Picar 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 Obtener 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 ENCONTRAR CAMBIAR CAMBIAR CRECER COMER COMER DESCANSO DESCANSO PAGA ESTUDIAR ESTUDIAR UTILIZAR PICAR PICAR OBTENER OBTENER ENCONTRAR 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 CAMBIAR CAMBIAR CRECER 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 PINTAR 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 TOMAR 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 ESPERANZA 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 SONREIR SONREÍR 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 GIRO 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 Giro, giro, empujar, 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 seguir, seguir. Seguir, seguir, preocupación, 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 dormir, dormir. Odio, 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 odio. Pintar, pintar. Tomar, tomar. Esperanza, esperanza. Sonreír. Sonreír. Giro, giro. Empujar, empujar. Seguir, seguir. Preocupación. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. Odio. Excusa. 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 Sueño. 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 VENDER Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Matar 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 Excusa Excusa Sueño 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 VENDER VENDER Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Disfrutar 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 Disfrutar. Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Matar. Matar. Cepillo. 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 Perder. 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 Invitación. 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 Recoger. recoger 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 comprobar 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 llevar 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 pasar 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 ventoso 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 correo 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 feo 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 cepillo cepillo perder 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 invitación invitación recoger recoger comprobar 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 llevar 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 pasar Pasar, pasar, ventoso, ventoso, correo, correo, feo, feo, risa, 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 espectáculo, 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 soplo, 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 visitar, 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 poner, 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 sostener, 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 enviar, 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 águila, 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 agrio, 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 grueso, 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 risa, 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 espectáculo, espectáculo, soplo, 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 visitar, 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 soplo, 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 Águila. Águila. Agrio. Agrio. Grueso. Grueso. A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Ambos. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. DÉBILES. 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 BARBERO. 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 ALREDEDOR. 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 FUERTE. 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 DETRÁS. 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 A TRAVÉS DE. A TRAVÉS DE. ENFERMO. ENFERMO. SEDIENTO. 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 AMBOS. AMBOS. HACIA ATRÁS. HACIA ATRÁS. DÉBILES. DÉBILES. BARBERO. BARBERO. ALREDEDOR. ALREDEDOR. FUERTE. FUERTE. DETRÁS. DETRÁS. CORRECTO. 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 DELGADO. 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 HAMBRIENTO. 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 BARATO. 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 barato fumar solo 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 agujero 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 bloquear 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 enfermos 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 genial correcto correcto delgado delgado hambriento hambriento barato 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 fumar fumar solo 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 agujero 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 bloquear 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 enfermos enfermos Genial Genial Juntos 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 Novela 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Ausente 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 Redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Juntos 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 Novela Novela Antes de Antes de Antes de Antes de Ausente 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 Redondo 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 Victoria 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 Fortuna Fortuna Paso 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 Puntuación 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 Pareja Pareja Humano 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 Oficial Mariposa Torre 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 Casar 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 Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Puente 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 salvaje 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 guisante 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 secreto 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 claro 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 cazar cazar mentira mentira orgullo 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 bomba 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 alegría 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 jefe 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 Salvaje Salvaje Guisante Guisante Secreto Secreto Claro Claro Cazar Cazar Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba Bomba Alegría Alegría Jefe 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 Mensaje 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 Golpe Golpe Golpear 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 Sangre 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 Acuñar Gimnasio Gimnasio Enorme 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 Ladrar 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 Prisión Escenario Votar 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 Mensaje 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 Golpe Golpear 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 Sangre Sangre Acuñar 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 Ladrar Ladrar Prisión 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 Escenario 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 Costa Costa Músculo 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 Fresco 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 Músculo Guardia 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 Memoria. 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 Valle. 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 Imagen. 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 Temor. 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 Costa. Costa. Músculo. Músculo. Programar. 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 Fresco. Fresco. Héroe. Héroe. Guardia. Guardia. Memoria. Memoria. Valle. Valle. Imagen. Imagen Temor Bosque 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 Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Cometa Cometa Hueso 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 Efectivo 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 Cuenco 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 Piel 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 Bosque Bosque Examen Examen Fábrica Fábrica Hembra Hembra Loco Loco Cometa Cometa Hueso Hueso Efectivo Efectivo Cuenco Cuenco Piel 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 Tortuga 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 Hueso Faliente Valiente 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 Jorar. 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 Aeronave. 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 Cura. 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 Tiburón. 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 Excursión. 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 Plata. 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 I-Dioma. 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 idioma error 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 tortuga tortuga valiente valiente orar orar aeronave aeronave cura tiburón tiburón excursión excursión plata plata idioma idioma error error orar oar 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 Gracias.